Un video grabado en la zona turística de El Kutat Minar, en India, muestra un ser que vuela sobre el alminar de ladrillos más alto del mundo y el monumento islámico más antiguo de Delhi. El video que, aparentemente, pretendía ser un recuerdo de la visita al lugar turístico, se ha convertido en uno de los materiales más vistos de internet al mostrar a un ser que vuela. Algunas personas manejan la hipótesis de que se trata de un montaje y otros afirman que la grabación es real. Como siempre, la última decisión la toma usted.